...y el espíritu de Juanito el de los aficionados. El de Ronaldo se había quedado en las gradas y su relevo, el italiano Casano, marcaba los dos minutos de partido tras un centro medido de Roberto Carlos. El Atlético de Madrid se apropió entonces del balón y consiguió un merecido empate gracias a un precioso tanto de Kedman. El tiro exterior de Lisén lo desvió el serbio de tacón en última instancia. El partido se hizo de ida y vuelta con ocasiones para ambos, pero el que acertó fue el Madrid en la segunda mitad con un remate entre Baixista y Casano que el brasileño envió finalmente a la red.